Uno de los destinos más fascinantes de Asia es sin duda Japón. Un país de contrastes. Tecnología, tradición, gastronomía, manga... Hay mil razones para empezar a aprender japonés. ¿Te animas? El japonés era inicialmente una lengua oral, carente de escritura. Los kanjis llegaron a Japón desde China en el siglo III. Y fue entonces cuando comenzó a desarrollarse el sistema de escritura de esta lengua. Para nosotros, pronunciar japonés es más fácil que otros idiomas, como el chino o el coreano, ya que compartimos muchos sonidos. Por ejemplo, el japonés y el español tienen las mismas vocales. En cuanto a la gramática japonesa, no hay género ni número. Al no haber número, el verbo no se conjuga dependiendo del sujeto. Sin embargo, la escritura del japonés es la parte más complicada, aunque también la más interesante. La primera escritura que hubo en Japón fue el kanji, de origen chino. Con el tiempo nacieron los dos silabarios, hiragana y katakana. Y por influencia de occidente, también se usa el alfabeto latino o romaji. Los kanjis son ideogramas que nos transmiten ideas y conceptos. Existen alrededor de 100 kanjis básicos, que se combinan para expresar otras ideas diferentes. Así como en español escribimos cada una de las letras, el japonés es un idioma silábico. Por tanto, en lugar de abecedario, tienen silabarios. El jiragana, de trazo curvo, se utiliza para aspectos gramaticales, como desinencias verbales y partículas. Y también para escribir palabras de origen japonés que no tienen un kanji asignado. El katakana, de trazo rectilíneo, se utiliza para escribir palabras de origen extranjero, onomatopeyas y para enfatizar una palabra japonesa. En japonés, los extranjerismos se adaptan a su fonética, perdiendo algunos sonidos por el camino, dando lugar a palabras que suenan graciosas. Algunas onomatopeyas del japonés también nos llegan a nosotros. Por ejemplo, la onomatopeya del relámpago es pika pika. Aunque parezca un idioma difícil de aprender, todo es cuestión de tener un método. Hay varias recomendaciones para aprender los kanjis. Uno de los más famosos es el método Heisig. Consiste en descomponer los kanjis y relacionarlos con historias memotécnicas. Y esto es todo por hoy. Si os ha salido a poco, buscad los enlaces que os hemos dejado en la descripción. Y suscribiros. Nuevos vídeos cada semana. Matane!